Música Yo voy arrancando este pelo en el campo Bueno Llevo la maquina Si, ya voy llevando La mía La tuya llévatela vos Ah, lleva una boludo ¿Una sola no mas? Creo que si, no se Va a darte si vos Dale, yo cosecho y voy a andar con el carrito Si, digo que llevo una Me ponen el 15 y llevamos los dos Y ese es largo Ese es largo Yo ya voy cosechando yo entonces Ok Mientras que vos veni Yo ya voy arrancando Acá Después tenemos que plantarlo igual Lo que no se donde es vender todo esto Que sobra Porque no hay punto de venta No No se, veremos ¿Pero punto de venta de que? ¿Pero punto de venta de que? De lo demás Hay de todo hay plantado Ah, si, eso si Por eso, no se donde hay Un punto de venta para todo eso Ah, que placer jugar con el volante bolu Ah, bueno Claro Giras tranqui y no pasa nada Pua, es el sentido que me perdí Te perdiste Si Si Ah, ya está Ya está Está arriba, bolu Ah, hay de todo Cosechador. ¿Va rápido? 10. No, sí, está, sube, sí, pero ni tanto. Ok. Una pasada de punta a punta. 10%. 11. Calcular un 12%. 11. Puta que padre, ¿qué vas a buscar? No va a dar para nada esto, ¿pero? Para ir produciendo algo, va a dar. Si llenas uno, con suerte. No orgullo. Tuviste bien todo limpio, el mío da asco. Poco el mío en un soft. Dole. Ese que te prestaron a bode, lo vas a tener que volar bien. Tengo uno que se cae encima. ¿Sabes qué pasa? Que... No sé por qué... No sé, será un bujo o algo, pero... ¿Viste que cuando querés modificar la carrocería no te deja? No. Es como que... Es un objeto del aire, sí. O sea, viste que tiene las patas para enganchar todo. Sí. Para enganchar. Pero después cuando lo colocas para modificar, no te deja, bolero. Que raro. No sé por acá. No, igual este, devolvelo y... ... traete el tuyo. Sí, veo. A ver si me va a dar el plato. Primero hay que limpiarlo. Sí, primero limpiarlo. Se lo voy a ir a la empresa y... ... compro algo propio. Propio original. No. Sí me tiene algo a pro... Sí, lo tenía bien. O sea... Me lo dieron bien. No me lo dieron con... ... un rayón ni nada. Che, te da para la vuelta ahí. Sí. Lo podés llevarlo. Esto va a ser una cosa. Tranqui. Ya está. Va muerta esta. Olvidate, este campito es nada. ¿Cuánto tenés? 37. Los campos... Vamos a tener uno bien grande. O los más grandes utilizados. O unir a alguno. O podemos unir todos. Vamos a unir a los que estén todos iguales. Ya está. Hijo de puta, vos tenés... Ahora estoy pensó, vos tenés... Cuatro camiones. O sea, ahí siguen la granja. Y cuatro son tuyos. Yo tengo... ... dos volvos y mercedes. Y si entonces... No, vos tenés un vol... Ah, dos volvos. Dos volvos y mercedes. Si entonces... Si entonces estaba ahí... ... para usarlo, pero no... ... no es mío. Lo combinó con un... ... con un... ... Fini... ... y no... ... no resultó. No resultó cualquier cosa. Pero me da no sé qué venderlo. No, pero está modificado el caso. Lo agarró ahí. Si, lo agarró el caso y gastó un... ... una torta de guita y chau. Puta que padre. ¿Qué? Creo que esta vez la arranqué bien. La cosecha. Me parece. Para la gente que esté viendo... ... y se esté preguntando... ... ¿Por qué está cosechando? Tan solo diremos que esto... ... lo vamos a usar. O sea, la cosa... ... se usa para producir el combustible. Entonces, por eso la estamos cosechando. Y ustedes dirán... ... ¿Por qué no cosechando otra cosa? Porque... ... no. Porque necesita colza. Que en realidad... ... en el mapa es canola. Así que esto va a información. Canola es colza. Vamos a ver. Si, un tema. Si funciona. Hay un tema no más. Cada tanque vale... ... 40.000 no? Si, creo que si. Son 6 tanques. Cada vez que hay que llevar combustible... ... hay una plata muerta. Si. Puta que padre. ¡Ay! La tropa. Ufff. Te vi demasiado cerca. Me van a comprar una John Deere. Se noventa. Se noventa. Voy a vender esto al carajo. ¿Qué van a comprar? Una John Deere. O algo que tenga más capacidad. Si vamos a hacer... ... cosechas grandes... ... voy a vender para comprar algo que aguante más. No me acuerdo cuántas cosechas van estas. Cuántas cargas van adentro. Cuántas cargas van adentro. Ya te digo. Creo que 10. O 14. No, un poco más. Un poquito más de 10. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Cargan... 12. Puta que padre. 12. ¿Cuánto vas? 69 no da ni para llenarse, acordate nada, no da es más, me voy a poner acá, me voy a colocar y descargame ni un bitren llenamos no, bien chiquito, mal me quedo acá y vení vos a descargar las pegamos al otro campo que el otro es largo, no solamente si bueno, agarramos ese y vemos si hay algún otro lado que se pueda unir, unimos los dos obvio, Pach sería bueno algo cerca de donde está el cosas de combustible algo medio por ahí, pero no hay nada me parece no sé creo que, no, no tal, lo hacemos en el 15 ahí, digamos que hay fue horrible cenove, tan, cenove estaba mirando una ruta del ¿el prom? si, el JM oh, satánical salía de la cantera todo ¿viste? tiene un puente de madera y todo pero no sé si es esa si es esa si? si ah, está mal hay que hacerla hay que verla algún día ah, ah, ah ah bueno, mi camión está parada y se mueve sol ahora viene el primer freno de mano no ah, nunca verí si había en este juego eso creo que no hay no, eso no a ver si en el FAMI 2021 lo hace no puta, que pario, Oscar ojalá sea más distinto, no? que no sea lo mismo si, yo creo que es distinto va a ser un poco más de lo mismo con algo más mejorado si, a lo mejor siempre va a ser lo mismo, así que no me acuerdo que había, que cambio había hecho al 17 los gráficos el perro ah, el perro el caballo o no? las cintas los animales, el caballo los animales todo eso si eso habían hecho ah, ah, los tractores que estaban los los más chicos, los medianos, los altos y no sé que más no me acuerdo no me acuerdo ah, no me dio esa guía, quedó justito, mirá 11.000 mirá, me da justito para llegar a 12.000, que es lo que llevo si mhm justito, 11.992 quedó ostia venga pa' acá voy si en serio va a ser todo de esa vuelta si ok ok porque toca ajustar un poquito más la frenada en el volante no 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 te quiero, blu marrón no ese no, ventana ah, ah además lo voy a disfrutar desde otro me quedo subiendo la caída del volante no puedo, ahí se termino acabo no, para nada nada como no tocam porra porra ¿dónde está el 15? tenés que llevar tu máquina si está allá abajo un viaje de la puta madre como tal importa llevat a ver, cuánto te quedó acá no da ni para llevar el combustible ese para que haga no ah, vos traes si pero es ni edad, bolue voy o sea, no da para llevarlo para que empiece a producir ¿el 15 está muy lejos? eh está al lado de esta C-Series fó muy lejos